La Iglesia de la Iglesia 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 ¡Amén! La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de 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 la Iglesia La Iglesia La Iglesia de 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 la Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Amén, Amén. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Soy más que vencedor, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, gente que podrá permanecer. En el nombre de Jesucristo, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor. En el nombre de Jesucristo, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está, en el nombre de Jesucristo, quien de pie podrá permanecer, en su sangre y presión, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está, en el nombre de Jesucristo, quien de pie podrá permanecer, en su sangre y presión, con mi Jesucristo, soy más que vencedor, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está, en el nombre de Jesucristo, quien de pie podrá permanecer, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está, en el nombre de Jesucristo, quien de pie podrá permanecer, en su grande y precioso nombre, con mi Jesucristo, soy más que vencedor, ¡Sí, Señor! ¡Gracias! Una mirada de fe, una mirada al Señor, ¡Sí, mi Dios! Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que te puede salvar, es la que puede salvar al pecador, es la que puede salvar al pecador, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar, es la que te puede salvar, y si tú vienes a Cristo Jesús, ¡Sí, Señor! Él te perdonará, porque una mirada de fe, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar, una mirada de fe, una mirada al Señor, ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Una mirada de fe, una mirada al Señor, ¡Sí, Padre! Es la que te puede salvar al pecador, ¡Sí, Señor! Y si tú vienes a Cristo Jesús, ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Él te perdonará, porque una mirada de fiel es la que te puede salvar. Amén, amén. Siéntase alabado, mi Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios. Digno, digno de Dios. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Señor. Bendito eres, Señor. Aquí está tu pueblo diciéndote palabras de Dios. Gracias, gracias, Padre. Digno de lo oro. Palabra de la oración. Digo, gracias por estos hombres que se paran por ti, Señor. Por este mensaje. Casa de oración, tú la llamaste. Amén. Sí, Señor. Donde venimos a adorarte, a bendecirte. Gracias, Jesús. La hermosura del edificio lo hacen los adoradores. Amén, amén. Oh, la construcción puede ser muy sencilla o muy gloriosa, pero la hermosura la dará a esas almas. Amén. Esos redimidos del Señor. Amén. Oh, gracias, gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Digno de lo oro, Señor. Amén. 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 Alabado sea tu nombre, Madre, habla mi vida. Amén. Amén. Salta todo lo contrario, compadre. Salmo 67. Gloria a Dios. Oh, mi pueblo, Señor. Que te está adorando a ti, que a ningún hombre adoramos, solo a Jesucristo. Amén. Salmo 67 dice así, Dios tenga misericordia de los otros. Amén. Y nos bendiga. Sí, Señor. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Para que sea conocido en la tierra tu camino. Sí, Señor. Y en todas las naciones tu salvación. Amén, amén. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios. Amén. Amén. Dios necesita Osorno alabándole. Señor, amén. Dios meda alabándole. Amén, amén. Dios alabándole. Santiago alabándole. Señor. Cumpliendo la Escritura, entonces. Amén, amén. Amén. Adéngrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanitos. Dios, bien, vamos a ir avanzando, le damos la honra y la gloria. Sí, sí. Bien, queremos comenzar de más al sur, y viniendonos para acá, hacia el norte, y tener aquí a nuestro hermano Sergio, le damos gracias al Señor de que haya podido venir con alguno de nuestros hermanos. Queremos escucharles. Amén. Amén. Queremos que nos salude y pase por aquí, y si tienen algún especial, el mismo le dará la oportunidad a los hermanos. Y los más, clamando, obrando, siguiendo, creando esas monjas. Amén. 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 Muchas gracias. Y bueno, siempre es bueno, hermanos, tener, de conocer amigos y hermanos nuevos. Amén. Y uno se goza también con los hermanos que ya llevamos tiempo conocidos y de poder estar en la lucha y en la batalla. Amén. Le doy la gracia al Señor, hermano, porque Él, en todo este tiempo, Él nos ha permitido tener victoria. Y sabemos que la victoria no es del hombre. Amén. Aleluya. No es posible que el hombre pueda hacer nada de sí mismo, sino en la gracia. Amén. Aleluya. La gracia a la misericordia de Dios es la que lo tiene usted y a mí en pie, hermano. Amén. Porque este camino no lo habíamos caminado antes. Amén. Es un camino, hermano, donde luchamos contra huestes espirituales de maldad. Luchamos contra este lazareto de muerte. Amén. Contra nuestros propios sentidos. Amén. Y tenemos enemigos a vieta y siniestra, pero estamos confiando en Dios. Amén. Amén. Si confiamos en nosotros, estamos perdidos, hermano. Amén. Pero la gracia de Dios nos permite hacer lo correcto, que es confiar en Él. Amén. 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 Unigarnos y tirarnos al piso cuando la cosa se pone brava, se pone fea, se complica. Entonces tenemos que recurrir al único que nos puede ayudar. Amén. Y ese es Cristo. Amén. Amén. Él es el que lo ha sostenido a usted. Amén. Todos estos años, todas las batallas, todas las luchas, hermano, ha sido Dios. Así que cuando nos reunimos, lo importante es que podamos aprovechar. Amén. De poder llegar, hermano, y de poder venir, llegar a este lugar con expectativas. Amén. ¿No es cierto? Con el espíritu correcto, hermano. Con un entendimiento correcto. Amén. Porque Él es digno de que hagamos las cosas lo mejor posible. Amén. En cada alabanza hay un entendimiento de a quién estamos adorando. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Me permite leer un alabanza, perdón, un salvo, hermano? Amén. Le pido solamente a algunas líneas para expresar. Yo me gozo, hermano, que pueda ver en la Escritura como Dios, hermano, en su gracia, Él trata de revelarse, trata de mostrarse. Amén. Cuán grande es Él. Amén. Si nosotros lo supiéramos, hermano, pudiéramos entender, pudiéramos captar, conversábamos con unos hermanos hace unos días, si pudiéramos tener la revelación, como Él se reveló a sus tiernos, en el tiempo antiguo. Amén. El hombre nunca más podrá caminar en su mente, en sus sentidos, sino que siempre pondrá a Dios en primer lugar. Amén. Dios será su escudo. Amén. Y Él será su consejero. Amén. Cada decisión que tomamos, Dios primero, hermano. Amén. Y eso lo hace Dios. Pero eso tiene que ser revelado. Amén. Amiglado. Amén. Cuando eso sucede, esta naturaleza cambia. Amén. Porque ya sabe quién es el jefe. Amén. Él sabe ya. Amén. Esa revelación dada por Dios. Amén. De quién es el que manda. Amén. Así que Él, solo le queda a obedecer. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie un momentito, hermano, un dedito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar unos minutitos, mi hermano Carlos. Amén. Dice el Salmo 8, dice, O Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. 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 Y el Hijo del Hombre, para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Le hiciste saborear, señorear sobre la sobra de tus manos. Amén. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo. Amén. Gloria al Señor. Son así, hermano, meditaban en esta escritura porque un profeta, hermano, podía ver a Dios en todo lugar, en la naturaleza. Él lo veía a cada momento y él se gozaba, hermano, de ver a un Dios tan maravilloso que es al mismo tiempo incomprensible. Si él no nos revela, si él no nos ayuda, hermano, a poder captar, ver el detalle de la magnificencia, de la sabiduría y el poder de Dios. Porque ahí hay un salmo, que es el 139, si alguien quiere beberlo después, y ahí ya entra un poquito más en detalle de cómo Dios lo creó a usted. Amén. Cómo Él creó todo lo que, toda esta inmensa majestad y este gran despliegue de poder y de energía. Amén. En todo lugar. Amén. Y eso nos habla, hermano, de cómo debía ser nuestro andar, aún en la casa del Señor. ¿Cómo debía ser nuestro andar aquí? ¿Cómo eso debía llevarnos a un orden? Amén. Porque hasta que Dios nos ordene este templo, hermano, la gloria de Jehová no nos va a bajar. Amén. Amén. Él tiene que ordenarnos. Amén. Como ese tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Amén. ¿Ves? Dios tiene que ordenar la cosa. Y para eso es que Él tiene su palabra. Ordenarnos, ¿ves? Ordenar este templo. Amén. Ordenar. Usted es un templo. Amén. El Espíritu Santo. Sí, señor. Y Dios nos está ordenando que Él tiene prometido un rapto. Amén. Gloria al Señor. Así que yo estoy contento, hermano, de poder ver que aquí hay dos hermanos que siguen y continúan en la batalla. Y Dios le ha dado la energía, le ha dado esa revelación de Dios. Amén. Le ha dado la fuerza. Y sobre ese día adelante yo le hinto para que sigamos orando el uno por el otro, hermano. Amén. Y sigamos en esta batalla maravillosa de poder, hermano. Esta es la tarea más hermosa, hermano, que Dios pudiera dar a hombres mortales. Amén. Preocuparse, hermano, de que criaturas de tiempo, siempre que haya una elección, estas criaturas de tiempo pueden llegar a ser criaturas eternas. Amén. Y Dios le ha dado ese ministerio a hombres. Y está la responsabilidad en cada uno de nosotros de que esta palabra, cuando salga de aquí, yo me la lleve a casa. Amén. No la pierda, la salida del culto, hermano. Me la lleve a casa. Amén. Y seguir escarbando ahí. Amén. Porque eso es respetar lo que Dios nos ha hablado. Amén. Llevarnos nuestra porción. Amén. Así que Dios nos ayude, hermano, para que podamos tener la actitud correcta. Amén. Si Dios nos va a hablar, no me cae la menor duda de que Dios nos va a hablar. Amén. Él sabe de la necesidad que tiene. Amén. Así que Él nos ayude para llevarnos nuestra porción y salgamos distinto por aquellas puertas. Amén. Gloria al Señor. Mi hermano, quiero aprovechar también de dar un hermano, me ha dado la oportunidad para... Nuestros hermanos van a tener una especial. Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Para alabar al Señor. Dios ayude a nuestros hermanos. Le damos un batir de mano al Señor, hermano. Gloria al Señor. Mientras nuestras hermanas pasan adelante. Glorificamos, bendecimos el nombre de Dios. Y gracias al Señor, hermano, por estar en medio de cada uno de ustedes. Me gozo en verles. Gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. No conocemos el día de mañana, pero estamos contentos de estar hoy día compartiéndome. Amén. Yo le bendigo. Amén. Gracias. Sí, le bendigo a mi hermano. Estamos muy contentos de estar en este lugar. Y ver este precioso grupo que se ha reunido. Sabemos que todas las cosas del Señor las dirige. Amén. 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 Imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro, ya estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro, ya estoy aquí 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 Gloria al Señor Gloria al Señor hermano Dios bendiga a nuestros hermanos Andamos con un grito Entonces nuestra hermana que nos acompaña La hermana ancianita Mi hermana Elvira Bueno agradecemos al Señor Ella ha hecho un esfuerzo hermano De acompañarnos Ella estuvo bien complicada Como dos o tres días seguidos Con una enfermedad que la queja Ha estado muy complicada este último tiempo Ha pasado muchas batallas en el hospital Y bueno estuvo a punto de irse Pero Dios dijo esa cosa Y Dios la tiene todavía en pie Y ella está dedicando hermano Yo me gozo de eso Porque ella está empezando a dar sus primeros pasos Y Dios le ha dado fuerzas Para que ella pueda poner ese cuerpo En sacrificio vivo Amén Sí Señor Y hacer el esfuerzo hermano Y llegar hasta este lugar Recuerde que hay muchos que Teniendo el tiempo Teniendo salud Teniendo los medios No están aquí Amén Entonces es una victoria Que Dios lo tenga usted aquí Amén Y que Dios lo tiene aquí Hay un propósito Amén Gloria al Señor Así que nos gozamos hermano De poder compartir En este momento En esta tarde Esa gran bendición Así que estoy preparando En ese lugarcito Para esa palabra Amén Dios nos va a hablar Dios nos va a bendecir Así que Dios nos ayude hermano A dar este vaso Amén Amén Así que con esto yo Saludo En el nombre del Señor Jesucristo Gracias al Señor Por esta oportunidad Y sería Mis saludos A la iglesia Y también Mi gratitud al Señor Hermano Amén No quiero tomarme más tiempo Amén Dios les bendiga Amén Estamos contentos Hermanos Que se note Que estamos en una fiesta Amén Amén En el nombre del Señor Amén Dice Nuestro espíritu Es fresco Genuino Pero no obstante Que somos Exuberantes En las cosas De nuestro Señor Jesucristo Amén Así que estamos contentos De tener a nuestro hermano De escucharle De ver al pie del cañón De ver a nuestros hermanos Que están quedándose Del lado de la palabra Eso nos da ánimo Nos da un aviciente Que el mismo Dios de otros hornos Será el mismo Dios del anco Amén Amén ¿Cuándo lo tenemos así? Amén Amén Porque Él Es el que levanta banderas Amén Bien Vamos a escuchar ahora Nuestro hermano Raúl De que el lugar de Reumén Amén Pasa por aquí nuestro hermano Amén Con un aplauso al Señor Amén Amén Dios los bendiga en esta tarde Amén Gracias al Señor Jesús Es bueno estar reunidos Dice la palabra de Dios Que donde estuviera el cuerpo muerto Se juntarán las águilas Amén Amén Dios los bendiga A nuestros hermanos de los hombres Amén Amén Llegamos también Nos hospedó Nuestro hermano Marcelo Dios los bendiga en su hogar también Amén Dios los bendiga A nuestros hermanos Jorge Flores también Amén La bendición De mi hermano Carlos Mier Nuestro hermano Dios son Nos que acaba de pasar Dios los bendiga Amén Estamos agradecidos Estamos contentos Amén Amén Este lugar Nosotros venimos de Reumén Donde aproximadamente venimos ahí Y quisimos compartir con ustedes Conocernos Amén 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 es bueno hermanos Conocernos Amén Señor Que Dios nos ayude Y estamos agradecidos por Dios Con todo lo que Dios ha hecho Amén 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 Dios los bendiga Gracias al Señor Jesús Y cuanto Creo yo que estamos en una fiesta Esto ya está hermoso hermano Amén 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 Gracias al Señor Jesús Mi hermano Santiago Amén 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 Dios los bendiga Amén 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 Cuanto más cuando Dios nos ha ayudado en este día Que hay gente nueva también Cuanto Dios nos ha ayudado Mi hermano nos ha sacado de todo sistema De todo el reto Amén 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 Dios los bendiga Dios los bendiga este lugar Amén Amén no nosotros mismos, esa palabra ser perfecto le queda muy grande a muchas personas, muy grande, porque miran la perfección en la carne, y Dios no nos llama a perfeccionar la carne, que es el Espíritu Santo en nosotros, Él es el perfecto, amén. Y quiero leer esta cita, dice el profeta, somos un pueblo menesteroso por causa de nuestras propias doctrinas, hemos sido enseñados que debemos tener ciertos grados de justificación, que tenemos que hacer cierta cosa, no es lo que hayamos hecho, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén, aleluya. Amén, es lo que Dios ha hecho por nosotros, si nosotros tan solo pudiéramos aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros, esa es la gran cosa. ¿Y cómo somos perfectos nosotros? Somos justificados por fe, y asimismo perfeccionados en la presencia de Dios. Amén. ¿Hace todo eso? Somos perfeccionados en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Ah? No solamente palabra, 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 no, nosotros tenemos que entrar en la presencia de Dios. Amén. Y ahí somos perfeccionados. Amén. La sangre nos perfecciona a nosotros. Amén. Porque Dios no puede haber ninguna otra cosa sino perfección. Amén. Amén. Hermano, no es la carne perfecta. Si fuese la carne perfecta, entonces Dios ya llevaba a los fariseos allá. Amén. Los fariseos eran las mejores gente que había. Amén. Intachables, nadie podía poner un dedo sobre ellos. Amén. Pero Cristo les conocía al interior. Amén. Ellos no aceptaron a Cristo. Amén. Adentro era el simiente de otra persona. Amén. 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 Eso es mi salud. Amén. 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 Y ya viene la palabra. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Gracias. Amén. Amén. Qué contentos nos sentimos de apoyarnos. Amén. Amén. De compartir estas promesas gloriosas. Amén. Saludamos a nuestra hermana Clara. Amén. Con su hija. Amén. Que nos visita con una vez más. Le damos la bienvenida en el nombre de su... Amén. 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 Gloria a Dios. Ellos son de la zona. Amén. Y de compartir el agua. Sí. Amén. Donde hemos estado ahí compartiendo con ellos también. Hablándoles de esta riqueza. Y esperando que Dios haga la obra. Amén. Que Dios añadía a los que habían de ser salvos. Amén. Amén. No es ningún hombre trayendo a hombres. Amén. Que Dios trayendo a sus hijos. Amén. Y la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Amén. Que a nosotros no nos trajo el hombre. Ni el sistema. Sino que nos trajo Dios. Amén. Y que Dios. Y que están agradecidos de Dios por eso hermanos. Amén. Amén. Estamos muy contentos y agradecidos de tener a estos clientes en el medio de nosotros. Nuestros vecinos, conocidos, parientes. Amén. Para nosotros es una alegría. Estamos realizando esta obra misionera. Amén. Ahora le saluda a su hermano Carlos Mieres. Amén. Estamos aquí trabajando, colaborando. Amén. Y contentos de ver que dentro de un añito que hemos estado por aquí Dios abrió camino. Amén. Permitió tener este lugarcito. Primero lo arrendábamos. Amén. Era una casita habitación. Amén. Y Dios permitió con nuestros hermanos aquí poder esforzarnos un poquito. Amén. Y de transformar esta casita lo quisimos gastar mucho por los compromisos de compra. Y no de eso, sino que, pero para darle una vista de tabernáculo, de visita, las mismas tablitas viejas, los mismos palitos, los clavitos los empezamos a sacar y los aboronamos lo más posible para la honra y la gloria del Señor. Y aquí estamos para dedicar este lugar. Ese es el propósito, dedicar esto para Dios. Dedicar este terreno para Dios. Amén. Amén. No para un hombre, no para un sistema, sino para que se predique el Evangelio del Señor de Jesucristo. Amén. A nuestra hermana Salita, amén. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los cultitos de la casa de ellos? Amén. De nuestro hermano Salazar, padre. Tienen sus familias de aquí, amén. Los allá, los familiares de Rumén, todos los de Osorno. Amén, amén. Amén. Es nuestra heredad. Amén. Y estamos confiando y hacemos eso para lo que Dios va a hacer. Amén. Somos tres familias aquí, somos poquitos. Amén. Nos vemos mucho de uno que le puede llamar a la construcción. Amén. De nuestro hermano Saludo. Lo demás le ayudamos lo que pudimos. Amén. Así que le damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Esto tan sencillo que se ve para nosotros es tan grande, porque somos tan poquitos. No somos gente de dinero, pero creemos en el dueño de la plata y del oro. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En ese Jehová que provee todas nuestras necesidades. Y si Él nos proveyó este terreno, nos proveerá para hacer un tabernáculo mejor. Amén. ¿Para qué? Primero para Dios y luego para los creyentes. Amén. Para ustedes, porque ustedes son lo importante. Amén. Un alma es más importante que todos los tesoros del mundo. Amén. Usted vale mucho, hermano y hermana. Amén. Usted, mi hermana Sarista, vale mucho. Usted, mi hermana Clara, todos. Pongo usted su nombre. Nuestras hermanitas. Amén. Cada uno de nosotros valemos. Amén. Que Él derramó su propia sangre por ti. Amén. Amén. ¿No te da alegría eso? Amén. ¿Le da alegría saber eso, hermano? Amén. Amén. Que Él derramó cada gota de sangre por ti y por mí. Siempre haga ese sacrificio suyo. Porque si no, no lo va a valorizar, lo va a recordar una vez al año. Pero cuando usted dice, Él murió por mí. A Él lo azotaron por mí. Amén. O Él me amó, aunque no hiciera ni bien ni mal, lo hizo por mí. Amén. Ahora no voy a corresponder a ese amor. Amén. Que lo merece el Señor. Amén. Amén. Porque Él lo hizo no por obligación. Él lo hizo por amor. Amén. Amén. Le digo, estamos por obligación en esta tarde. Estamos por amor a Dios. Amén. Por amor a Dios. Nadie quiere creerlo. Nadie quiere asistir a nadie. Pero nosotros le queremos amar. Amén. Le merece Él un fuerte aplauso, hermano. Un aplauso. Un aplauso de pie, hermano. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Amén. Gracias, Señor. La honra y la gloria para tu Padre. Amén. Digno lo eres, Señor. Un aplauso. Amén. Lo que le dije, cantémosla al Señor. Amén. Amén. Alabémoslo. Eres digno de ser a la madre. Amén. 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 Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido está. Porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. A su gloria. A su gloria levantar. Jesucristo pronto viene. Jesucristo pronto viene. Jesucristo pronto viene. A su gloria levantar. A su gloria levantar. A su gloria levantar. pronto viene, Jesucristo pronto viene, Jesucristo pronto viene, a su novia levantar. Jesucristo pronto viene, Jesucristo pronto viene, Jesucristo pronto viene, a su novia levantar. Sí, señor, la honra y la gloria para ti. ¡Prepárate para la cena que ya la honra se celebró! ¡Prepárate para la cena que ya la honra se celebró! ¡Amén! 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 Padre, le damos gracias, Señor. ¡Amén! ¡Amén! Porque esas bodas se han celebrado y esperamos esas cenas gloriosas y maravillosas, Señor. ¡Amén! Aquí estamos, Señor Jesucristo. ¡Amén! Y ahora queremos, Señor, apartar, Señor, la ofrenda, lo que tu pueblo ha traído para ti, para cuando ya pase la palabra, nada nos distraiga. ¡Amén! 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 Que nos saque fuera y podamos sólo abocarnos a qué es lo que tú quieres decir, Señor. ¡Amén! Y que el hambre que traemos, el predicador lo sienta y, Padre, se sienta esa hambre de tu pueblo, Padre. ¡Amén! No solamente para criticar, no para venir a ver, queremos venir a verte a ti, Señor. ¡Amén! Queremos tener un encuentro contigo, Dios, Señor. ¡Amén! ¡Amén! Todos juntos, toda gente que está luchando, batallando, y aquí queremos verte a usted, dándonos fuerza para seguir adelante, Señor. ¡Amén! Le damos a ti la honra, la gloria, en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! 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 Cantamos al Señor, hermanos. Luego ya viene su palabra en los labios de nuestro hermano Pastor. ¡Amén! Jorge Flores. ¡Amén! Destinado un tiempecito para también acompañarnos y rendirse. Cantemos al Señor, hermanos, la próxima alabanza. ¡Amén! ¡Gloria! Le damos con mi Jesucristo que nos salió tan bonito, hermanos. ¡Amén! ¡Aleluya! Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, quien de pie podrá permanecer, en su grande y precioso nombre, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, en su grande y precioso nombre, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, en su grande y precioso nombre, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, en su grande y precioso nombre, soy más que vencedor. Amén. 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 Hoy nos fuimos unidos, ¿ven? En ese nombre, eso fue el nuevo nombre. Todo uno salió bonito, ¿ven? Así que le damos la honra y la gloria. Cuesta montarse ahí los tres, pero así lo va a hacer el Señor con todos nosotros. Amén. Todos los va a hacer una sola más. Amén. Vamos a entrar en un mismo ritmo, en un mismo compás, amén Y eso no lo va a hacer el hombre, eso lo va a hacer Dios ¿Cuántos quieren que esa unidad gloriosa venga hacia nuestros platos? Amén, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para lo mejor? Bien, su señor Yo creo que sí, amén, así que le damos la honra y la gloria al Señor También va a haber una presentación, amén Así que de un bebé, así que le damos la honra y la gloria al Señor Padre, te damos gracias Aquí estamos ya preparados para entrar a lo más grande Y tu pueblo estará orando, clamando como el pueblo de Israel Voz de Dios y no de hombre, amén Queremos tu palabra en medio de nosotros, Señor Inspira a nuestro hermano Pastor, Señor, a hablar tu palabra, Padre Y tu pueblo estará no distraído, no mirando para allá y para acá Estaremos los más concentrados, poco paseo, ojalá Sino que lo que hemos venido a hacer, que ningún diablo nos permita Amén Que es a venir a escucharte a ti, Señor Enséñanos a escuchar tu palabra Amén Gracias te damos y ayuda a usar esa fe A mezclar tu palabra con fe Solo creer, todo es posible Que el que ha venido enfermo, tú lo vas a sanar, Señor Que el que ha venido débil, tú lo vas a fortalecer Amén Que mientras tu palabra vaya bajando, sanidad también vaya bajando Amén Tú eres poderoso para crear riñones nuevos Amén 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 es Dios Todopoderoso, así que queremos ver a ese Dios en esta tardecita, Padre, gracias te damos, cantémosle, solo creer, todo es posible, eso es lo que Él nos pide en esta tardecita, eso es lo que Él pide de ti y de mí, que solo le creamos a Él, amén, 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 sí, Señor, eso lo sabemos todos, amén, amén. Amén. Cristo está aquí, amén, ofrecémoslo a Él. Cristo es aquí. Hoy creámoslo con todo el alma. Cristo es aquí. Yo te disocié. Señor, ahora creo en ti. Amén. Amén. O levantemos nuestras manos y digámoselo a él. Señor, ahora creo en ti. Aleluya. Todo es posible. Señor, ahora creo en ti. 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 Todo es posible. Señor, ahora creo en ti. Mientras la música suena, cerramos nuestros ojos y pensé por qué estamos aquí. Amén. Un momento de dedicación. Amén. Un momento de adoración. Amén. 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 Que Dios cambie nuestros pensamientos. Amén. Nuestro razonamiento. Amén. 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 bajando en cada uno de nosotros y podamos perdonarnos y mirarte a ti, Señor, como el único Dios real y verdadero. Que el secreto de crecer está en saber humillarnos, en saber rendirnos y reconocer que sin mí nada podéis hacer. Tu gracia, tu amor, no ha permitido estar aquí en este lugar. Es solamente tu gracia, es solamente tu amor que has tenido el domingo, de estar aquí en este lugar. He venido por un periodo de batallas, terribles enfermedades, hermanos enfermos. Pero tú, querido así, Padre, que en medio de todas estas batallas estemos dedicando este lugar para ti. Que sea un lugar precioso, que cuando cada alma pase por aquellas puertas, no puedan ver la hermosura de mi hermano o mi hermana, sino que ellos puedan ver la hermosura del Señor Jesucristo. En cada rostro, en cada vida, puedan ver el rostro tuyo, Señor. El amor tuyo reflejándose. Porque tú dices en tu palabra, ahora, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y aquí estamos nosotros, no porque nosotros hemos querido venir, porque el Señor, tú nos le damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Quizá hay varios hermanos y hermanas que yo no conozco en vida, pero tú siempre lo has conocido. Hay otros que nos conocen un par de años, otros más ancianos, pero el Señor, tú los conoces a todos. Tú conoces el pensamiento, la intención, el deseo que hay en cada uno de nosotros. Yo creo que el deseo más grande es que queremos servirte a ti. Y queremos honrar tu nombre, este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias esta tarde, bendita a cada creyente que ha venido, cada hermano y hermana que nos han significado. Ayuda a los hermanos de Valdivia, Padre, que no pudieron venir. Sea tu guiándole, guardándole. Que sea tu amor con cada uno de ellos y nosotros ahora entraremos a tu palabra y que seas tú obrando en cada uno. Te lo pedimos, Señor, por tu palabra, por tu amor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y espero que la congregación de Santiago mando muchos saludos a todos ustedes. Amén, amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Crónicas, capítulo 17. El miércoles Dios nos permitió tener una palabra de mucha bendición. Amén. Para colocarlo en mi página web. Mire, este era vos, cayó al suelo, lo tomé, siguió grabando, terminamos la reunión y no había nada. Amén. ¿Cómo se explica usted? Es Dios. Amén. Así que el mensaje del miércoles era para los solos de aquí. Amén. Amén. Así que le damos la honra, le damos la gloria. Amén. Y sigue funcionando igual el teléfono. Amén. Amén. Ahora yo estoy grabando todo en el M3. Así que ojalá Dios le ayude, Dios le ayude. Amén. Dios le dé fuerza. Amén. Saludo a todos los hermanos que nos conozco, a todos los hermanos que están en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos entonces a leer la palabra, el pacto de Dios con David. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y en aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Porque no he habitado en casa alguna, desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por dondequiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirle, ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tuve de rodadil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puso los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Tengo que saber además, que Jehová te edificará a casa. Amén. Vamos a leer, a orar. Gracias te damos Señor Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. En estos mismos momentos, Señor de Santiago, está nuestro hermano Willy, William Gutiérrez, Señor del frente, dirigiendo tu palabra. Sea tú bendiciéndole Padre, toda la congregación, todos los hermanos, Señor que estarán reunidos en este momento. Sea tú obrando con cada uno de ellos. Sea tú ayudando a mi esposa Padre, ayudando a mi hija. Que es tu sanidad, venga sobre ella Padre, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, amén. Y nosotros estamos, Señor, aquí parados en tu palabra, guiados bajo tu palabra y descansando en tu mano. Así que, Señor, toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Y vamos a hacer una dedicación de la guagua, hermanos. El taguito más, lo voy a leer, Marcos Díaz. Para no olvidar lo que es que no me voy a olvidar. Marcos Díaz. Amén. Ando cumplir a nueve, hermanos, no se me cuesta en tu vida. Los hermanos, los hermanos del audio, o sea, de los curistas, miren. Me regaló esta biblia para mi cumpleaños. Le doy aviso. Amén. Vamos a leer, mi hermano Pase, mi hermano, mi hermana, quien le diga a su guagua. Nuestro hermano Martín. Yo también, mi hermano, soy un nieto, pero Martín. Así que, y es que es el pastor. Tiene ocho años y lee la Biblia, hermano. Uno pasa leyendo la Biblia y eso es muy bueno. Amén. En Marcos capítulo 10, versículo 13, dice así la palabra. Y le presentaba a niños para que los tocase, y los discípulos arrepentía a los que los presentaban. Viendo lo que Jesús se indignó, y le dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo infidáis, porque los tales es el reino de Dios. Amén. De cierto, de cierto digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándonos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. Amén. 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 Señor, cuídalo de todo peligro, de toda potestad, de todo demonio, de toda enfermedad. Amén. Señor, que le dedicamos a ti en este nombre, que es sobre todo nombre. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, y permite que este niño sea un ejemplo para este pueblo de Lanco. Señor, hicimos de vivir más años, que ojalá él sea un gran predicador. Amén. Amén. Yo le bendiga, hermano. Amén. Vengamos. Vamos a asiento, mi hermano. Vamos a ver si Dios nos ayuda. Me estaba recordando que en el año 80 me dediqué a una guagua, 80, 81, recuerdo, a nuestro hermano pastor Elía González, si ustedes lo conocen, y lo presenté y oré, que ojalá sea un gran predicador, un gran hermano que Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado, y Dios lo ha ayudado en ese lugar de Santa Olga, que Dios es un Dios maravilloso, tenía deseo de comprar terreno para hacer obra, y entonces tenía un problema terrible de cómo comprar el terreno, no tenía la plata, pero tenía dos hectáreas que le vendían el terreno, y me dijo el hermano, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces le dije, hermano, fácil, hermano, pregúntele a los hermanos cuántos tienen que comprarlo, y todos los hermanos que han comprado un precio terreno, les sobró plata, y les sobraron como 10 millones de pesos, y compró. Amén, Dios es el que añade. Amén. Entonces me acordé ahora que lo presenté, mi hermano, a un niño, que hoy día tiene 31 años, 32, nuestro hermano Elías, es un hermano que canta muy bien, hermano, y predica como, yo le puse callito la pasión, porque siempre anda muy paraíso, derechito. Amén. Así que ojalá Dios nos sea ayudando. Amén. Dios ayude aquí a todos los ancianos que están, todos los... Ay, yo soy más viejo. Creo que soy mi hermano. Je, je, je. Pero a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra. Amén. Y a Él le damos la esperanza. Amén, amén. Nosotros estamos contentos y agradecidos, porque vemos que Dios nunca nos ha dejado. Amén. Amén, amén. Dios siempre nos ha cuidado. Amén. La palabra dice, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. Quizás usted o yo podemos comportarnos mal, podemos apartarnos. Correcto, Señor. Pero Él siempre nos ha dejado. Amén, sí, Señor. Él siempre nos ha dejado. Amén. Amén. ¿Cómo nos vamos a parar? Correcto. Nos manda una prueba, nos manda un problemita, nos manda una batalla, nos manda una peleita, y ahí está mirando, observando cómo me voy a parar. Amén. Si me voy a parar del lado de la palabra, o me voy a parar del lado mío, o del lado de la adversaria. Correcto. Amén. Amén. Entonces, para Dios aprobar a un creyente, siempre ese creyente tiene que ser aprobado. Amén. Amén. Para que un joven, no sé si está estudiando todavía, mi hermano está estudiando, para él ser aprobado en lo que está estudiando y sacar un cartón, tiene que ser aprobado. Amén. 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 Y cuando es aprobado, tiene que saber vencer. Amén. Amén. A vencerse a sí mismo. Amén. Amén. Y sujetarse a lo que le ha enseñado. Amén. 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 Porque cuando uno coloca, lo que uno piensa, sale para atrás. Amén. Amén. Así también es Dios con usted y conmigo. Amén. No podemos colocar lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros interpretamos. Amén. Tenemos que colocar lo que Dios quiere. Amén. Ahora, yo apliqué ayer en la tarde, Dios me permitió aplicar en la radio, y hablar un poquito de la palabra. Amén. Y quisiera hacerle un hincapié a ustedes, y el domingo no predico, pero quiero hacerle un hincapié para decirles algo esta tarde. Amén. Ayúdanos, Señor. Dios cegó a Israel. Amén. 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 Y Dios los cegó con un solo propósito, para que usted y yo entran. Amén. 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 Su pueblo, ellos dijeron, pidieron su sangre cuando fue crucificado, ellos pido el pueblo, pido su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Entonces, yo quiero decir esta tarde, Romanos 11, 11, en adelante hasta el 26, nos dice a nosotros que nosotros no seamos arrogantes. Amén. Amén. Bendito Dios, Señor. Que nosotros no seamos vanagloriosos. Amén. Amén. Que nosotros no seamos soberbios. Amén. Amén, Señor. Amén. Porque, en realidad, Dios ha cegado a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Amén. Amén. Porque ustedes y yo no tenemos derecho de hablar de Israel. Amén. Y ahora, yo no lo dije en la radio, lo voy a decir aquí, y ojalá que no me malentiendan. Amén. Y ahora, Dios ha cegado a las denominaciones para que no entiendan este mensaje, para que tú y yo podamos entrar. Amén. Amén. Y no le ha permitido que ellos puedan ver que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sino que siguen con el bautismo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es con un solo propósito. Amén. Cegarlos porque ellos están predestinados para pasar la tribulación. Amén. Pero tú y yo, Dios está predestinado para ser raptados. Amén. 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 Hay un arrabatamiento. Amén. Hay una escritura que no habla la palabra, que estaba allí en una escritura de Mateo 19, 11. No todos pueden recibir esta palabra. Amén. Sino aquellos a quienes he estado. Amén. O sea, habría un pueblo predestinado. Amén. Habría un pueblo con un destino anticipado. Amén. Y la palabra le iba a ser revelada. Amén. Y habría otro pueblo predestinado, destinado, dice el primero de Pedro, para tropezar en la palabra. Amén. Amén. O sea, que no la van a poder vivir. Amén. Y ellos van a seguir en su adulterio. Amén. Van a seguir en sus fornicaciones. Van a seguir en su pillaje. Van a seguir mintiendo. Van a seguir robando. Amén. 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 Y Señor. Y puede que sean a uno de los mismos nuestros. Amén. Padre. Amén. Pero Dios, Dios, al verdadero creyente, lo va a sacar de ahí. Amén. 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 Y lo va a convertir en un saqueo. Amén. 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 para niños, pero el que no reciba el reino de Dios como niño, no es la Palabra de Dios para niños, le recomiendo esos monitos de saqueo, como él va, cuando ya su corazón está hinchido, está lleno de gracia, lleno de virtud, lleno de alegría, va ahora a su caja y empieza a faltar dinerito y va a entregar por las casas a la gente que le había. ¿Cuánto creen que Dios es un Dios restaurador? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los días. Amén, Dios no ha fallado, Dios es un Dios que a usted y a mí, no voy a predicar muy duro, pero voy a tratar de mantenerme en la línea de la dedicación. Dios nos ayuda a todos, todos hemos venido porque nos gustaría a todos, ¿no es cierto? A mí y a usted nos gustaría un día estar delante de Dios. Amén, sí, Señor. Ahora, ¿cuánto le gustaría esta tarde, en la primera resurrección, que Dios transformara estos pueblos? Amén, amén, amén. Porque sabemos que en esta carne hemos fallado, y en esta carne somos una continua falla, no hay ni una carne perfecta, el único perfecto es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que estar adentro de nosotros, y sellarlo, Jesús, y de tal manera que usted sienta adentro, que está el Espíritu Santo, y Él lo controla. Amén. Usted tiene que ver que el Espíritu Santo, Él prometió ser energía. Amén. Él prometió que usted andaría en la calle, y Él sería el pastor. Amén. Y Él dirá, no mires eso. Amén. No hagas eso. Amén. No piensas mal. Amén. Él es el verdadero pastor. Amén. Siempre nos está corrigiendo. Amén. Siempre nos está enderezando. Amén. Pero nosotros tenemos una mente muy voluble, que no obedecemos a esa voz. Amén. Amén. Esa es la pura verdad, Señor. Amén. Pero Dios, hasta el día de hoy, no está hablando. Amén. No habla en la iglesia, no habla cuando salimos de la iglesia, no habla cuando queremos robar algo. Amén. Amén. Siempre nos está hablando. Sí, Señor. Entonces, Él es el verdadero guía. Amén. No hay un hombre que sea guía. Amén. Solamente el Espíritu Santo. Amén. Y por qué usted pasa a ser santo, es porque no lo sirve a Él. Amén. Amén. Así que estamos contentos, mi hermano. Amén. Yo soy el más contento de que hemos triangulado en esta ciudad de Lanco por algún tiempo. Pensamos que nuestros hermanos diógenos, como dije estos días, nuestra hermana Karen, cuidaron un día ellos con la frente de la obra. Amén. Y siempre estuve sin el deseo, pero de ahí triangulamos hacia el lugar de Nago del Pan. Y luego Dios permitió que nuestros hermanos se cerraran algunas cositas y Dios abrió lugar aquí. Amén. Y ahora Dios, quizá en ese tiempo pudimos pensar algo distinto, pero como Dios también tuvimos en la casa de nuestro hermano, el papá de nuestro hermano Vardo, unas reuniones. A veces también tuvimos donde la abuelita, que está más abajo, donde la guardo bien. Pero Dios si tiene algo para una ciudad, Dios lo va a hacer. Amén. Porque Dios, Él conoce todas las cosas. Amén. Ahora ya se compró este lugar, ya están las escrituras en nuestro poder. ¿O nos han llegado todavía? Ah, ya están. Amén. Eso está bueno. Amén. Amén. Entonces, aunque este lugar, tiempo atrás, se veía todo pudrido en varias partes, estaba partes cayéndose, miren, estaba lástima de verlo. Amén. Amén. Pero Dios ha dado sabiduría. Amén. 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 Dios da inteligencia. Amén. Quizá aquí, los tres familias que están, no ganan mucho dinero, no ganan para hacer grandes cosas. Amén. Pero recuerde que sean diez pesos. Amén. Amén. O sean cien pesos. Así es. O sean mil pesos. O sean cien mil pesos. O sean cien pesos. Amén. 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 Amén, sí, señor. Dios que da todo. Amén. 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 Yo recordaba recién cuando Dios me trajo a su mensaje, a su palabra, en el año 72, me trajo una iglesita más o menos de tres metros por nueve, era de piedra, lo único que estaba aparentado era el cúlpito, y toda la parte de la estructura era de con hola entonces en esos años cantamos hoy día pero cantamos a todos pulmones de la gente nos tiraba piedra y fíjate que a veces a veces se veían las piedras se rompía la fonola y que a la piedra y no caiga y yo decía en el año 72 cuando habíamos pensado éramos seis o siete hermanos cuando iba a pensar que hoy día Dios nos ha dado tanto yo decía a los hermanos estos días mire y ahora aire acondicionado dos hermanos pusieron aire acondicionado para toda la iglesia que son seiscientos y tantos metros cuadrados usted puede entender como no estar agradecido de comenzar sin nada Dios va dando me acordaba también esta tarde de que cuando estamos trabajando en los hornos que estamos arrendando una pieza y a mi hermano Mieres que está aquí mi hermano Pedro que arrendaron las dos piezas para arrendar que hicimos una reunión extraordinaria en la casa de la hermana Gloria aquí está la hermana Gloria y su papá parece que nunca no quería nada con los evangélicos o no estoy seguro amén amén y esa vez estaba tan contento y entonces yo dije a mi hermano que no era el lugar para tener reunión porque había mucha gente y empezó a buscar a buscar hasta que le andaba una casita amén amén Dios proveyó que le andaba esa casita mi hermano también se estaba cambiando para para este lugar de Granero mi hermano llegó al lado mío ahí a trabajar cuando venía siete años amén y él llegó predicando la palabra llevando folletos después se consiguió grabadora y creció al lado mío lo puso al lado de los jóvenes al lado de los niños y hasta aquí pues Dios tendrá buena hizo recuerde que en el principio Dios creó al hombre amén y dentro del hombre estaba Eva amén y dice la Biblia y puso el nombre de ellos Adán amén entonces pues aquí la Biblia nos muestra que la gloria de Dios es el hombre amén voy a refirme un poquito que lo es viñezcarlo amén y la gloria del hombre es la mujer amén 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 yo digo estas palabras personales yo acepto que una mujer caiga que una mujer falle pero no acepto que un hombre falle oh ayudo porque el hombre es criado a imagen y semejanza de Dios amén amén y cuando el hombre falla es porque no sabe lo que es amén pero ya no lo hicieron mucho amén amén ay 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 cuando el hombre hace cosa indebida es porque el hombre no sabe es porque el hombre no sabe que eres la gloria de Dios amén amén si señor la gloria del hombre es la mujer amén amén y cuando el hombre le echa toda la culpa a la mujer mi hermano ese es un hombre afeminado correcto señor amén bueno dije que no haya bueno Dios no ayude amén Dios no dé gracia amén Dios el mismo de ayer de hoy por los hijos amén ahora eh trata de detenerme un poquito mi hermano lo que nosotros tenemos que mirar y yo siempre he dicho estas palabras en un lugar Dios puede levantar un hermano dos hermanos cien hermanos lo que sea Dios siempre tiene un lugar para congregarse amén amén y cuando nosotros estamos aquí creyendo su palabra creyendo que que para Dios no hay nada imposible amén tenemos que ver que nuestro hermano David él tenía una casa muy hermosa y él dijo no puede ser que yo tenga esta casa tan bonita tan bonita tan abandonada amén entonces David se propuso en su corazón y él dijo que era un pensamiento amén un deseo amén amén fue eso y se aconteció que morando David en su casa dijo David al propietario es aquí que yo habito en casa de cero amén muy hermoso y el arca del pacto de Jehová está solamente debajo de cortina amén y Natán siendo profeta dijo David haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo amén amén y en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo ven usted aún el profeta de Dios para la hora podría ser equivocado en dar una respuesta un acontecimiento pero Dios viene para corregirlo amén porque Dios es el que tiene la última amén amén si nuestros hermanos pentecostales unitarios trinitarios hubieran pesado la palabra que cuando los hermanos hubieran profetizado la hubieran pensado con ancianos no habrían caído en tanto vandalismo hermano amén 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 y aún nosotros amén 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 porque alguien puede profetizar algo y si no se cumple eso que está profetizado por esa persona si no se cumple es el diablo amén amén y un profeta que vaya a revelar o a decir algo de Dios es porque se va a cumplir amén entonces encontramos que Dios corregió a este profeta y Natán dijo a David haz todo lo que está en tu corazón amén porque Dios está contigo amén amén era David un hombre que se había parado del lado de la palabra amén un hombre que había peleado un hombre que había vencido a Reón un hombre que era un buen varón amén y en aquella misma noche vino palabra de Dios la están diciendo ve y día David mi siervo así ha dicho Jehová amén tú no me edificarás casa en que habites amén porque él había matado amén entonces Dios sabe todo de ti y de mí amén antes de que suceda amén amén sabe que tú vas a fallar amén sabe que tú en un momento determinado vas a tener rabia ayúdalo Señor sabe que en un momento dado no quieres perdonar oh Padre silenciado amén amén yo le decía ayer hermano pues tenemos que mirar arriba amén hay un Dios que siempre nos perdona amén amén significa reconocer amén pero vemos aquí que Natán no se sintió enocado Dios lo corrigió Dios lo enderezó y Natán ni se inmutó amén 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 ven y di ven y di a David mi siervo así ha dicho Jehová tú no me edificarás casa en que habites no se fijan que Natán no está diciendo Señor pues ya le dije que haz todo lo que está en tu corazón había un Espíritu lo hable amén había un Espíritu en este siervo mi hermano que él reconoció que Dios tenía la última palabra amén amén y eso es lo que está hablando delante del hermano lo que Dios tiene que hacer en esta hora aquí en este país en el mundo que los ministros la gente reconozca que Dios tiene la última palabra amén 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 porque Dios no viene a edificar hombres amén Dios viene a edificar corazones amén amén entonces fue eso que decía ayer en la radio según lo que decía hecho uno el Espíritu Santo fue el que llamó a los apóstoles amén y usted cree que el Espíritu Santo se iba a equivocar al llamar a Pedro no no se iba a equivocar en llamar y colocar a Pedro como el apóstol el fundamento de la iglesia recuerde que dijo yo no vengo más a vindicar templos hechos por manos de hombre amén él venía a edificar la palabra en los corazones amén y usted cree que cuando él iba a comenzar su gran comisión del ministerio después que él se fuera de aquí de la tierra iba a dejar a un hombre que le mintiera no señor iba a dejar a un hombre que fallara no podía fallar Pedro amén Pedro hasta ahí había fallado Pedro había errado Pedro se había adelantado Pedro había mentido Pedro había hecho se había estado calentando en el fuego y fuera de todo lo mundano amén oh señor amén pero en 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 Juan 20 ya por mal estamos en la radio ahora vamos en la radio el verso donde donde sopló entonces Jesús le dio otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo entonces hasta esa fecha el pueblo de Israel lo que él había llamado no habían recibido el Espíritu Santo amén porque él tenía que venir en tres etapas él venía como padre Israel él vino como su hijo ya estaba cumplida su etapa como hijo todo lo que los profetas habían profetizado lo había cumplido y ahora y a comenzar la tercera etapa la tercera etapa de su ministerio que era el Espíritu Santo amén y Dios no se puede edificar no se puede equivocar porque Dios tenía que edificar creyentes amén Dios venía edificar casas amén su casa mi casa amén yo no vengo más ahora a vindicar templos hechos por manos de hombres por eso que el Señor le pregunta en Mateo 24 mira Señor mira esta casa mira este templo que hemos hecho amén que precioso es él dijo de cierto de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra amén porque yo en tres días lo hago tiras y en tres días lo vuelvo a reivindicar amén estaba refiriendo a él mismo amén que él no venía a vindicar templos hechos por manos de hombres él viene a vindicar templos vivientes amén amén él está diciendo si yo Dios me ha mandado para ser el primer templo amén vivientes amén si yo no vivo la palabra si no cumplo la palabra si la palabra no está en mí no soy nada amén que ustedes todos se pierden amén 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 pero yo fui el que bajé y me y le hice sombra a María y luego que le hice sombra a María luego me 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 creé un óvulo y luego me metí dentro de ese óvulo amén el Dios manifestado en carne amén amén y estuve por treinta y tres años aquí en la tierra amén yo vine a Israel en la semana setenta cumplí con Israel pero lo he cegado para que usted entre amén gracias por eso señor amén amén entonces Dios a ese pueblo dice que los llenó sopló y le dio al Espíritu Santo luego cuando fueron al aposento alto ellos no fueron a recibir el Espíritu Santo ellos ya lo habían recibido amén ellos fueron a recibir poder amén a ese Espíritu Santo amén y que nos dice el verso 1 4 hechos 1 4 hechos 1 4 aleluya y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la recompensa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días amén entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero entonces hasta ahí el pueblo de Israel no pudo verlo era el pueblo más santo era el pueblo más preparado lo estaban imaginándolo amén y Dios lo cegó hermano amén entiéndame amén amén él tiene que haber hecho el rastro para su pueblo ahí correcto lo cegó amén porque él tiene que llamar ahora de entre los gentiles un pueblo para su nombre amén y hasta el día de hoy están ciegos amén 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 soy un testigo fiel y verdadero está de Israel y todos los lugares donde anduvo Jesucristo ellos lo miran como nada como negocio correcto amén como turismo amén cada iglesia católica ortodoxa en cada lugar tienen su templo eso a Israel les da igual pero sus muertos por Hitler por Stalin sus muertos de la guerra a los seis días ellos tienen un monumento amén tienen un lugar consagrado piramidal mi hermano y cada cosa que esos muertos tienen cada cosa de lo que ellos murieron por la palabra y por la manifestación de Dios ellos lo tienen como un recuerdo y no permiten que ni un gentil saque foto amén amén y esos niños que fueron muertos mi hermano los tienen consagrados en cada niño con su nombre oh es un lugar muy especial yo soy señor porque ellos en el golpe están todos liberales en betelentos liberales en su paz pero claro porque ellos fueron ciegos amén y están ciegos hasta hoy amén y están ciegos por usted y por mí mi hermano amén amén nosotros debemos ser muy agradecidos amén dijo Pablo en romanos 11 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes estoy leyendo el 26 25 de romanos 11 25 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos amén para que nosotros no haya vanagloria amén recuerde que Dios dijo sin mí nada podéis hacer amén amén para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la benitud de los gentiles amén Dios les permitió estar dos sábados también en Israel y ver los creyentes guardando el día asado y leyendo y adorando amén 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 es porque ellos no han visto más y si Dios te permite ver algo amén es para que Dios nos dé misericordia amén 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 el único que puede tener misericordia el único que puede ver es de donde Dios lo sacó amén amén el otro carnal Señor la mente amén gracias Padre y sigue cortando sigue es duro amén porque la mente no tiene razonamiento amén la mente no tiene dolor amén que solamente el corazón amén 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 por eso que cuando Dios baja el corazón el pudo el pudo no estaba siendo crucificado su pueblo estaba pasando y algunos voladores decían bueno si tú salvaste a otro porque no te salvas a ti mismo bájate de la cruz amén él pudo callar amén no dijo nada amén cuando tomaron preso y no me lloraron su barba prometí la gente mejor y él cayó amén amén porque muchas veces mejor callar sí señor amén así es señor amén 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 cuando lo creen así mismo amén Dios nos vino a nos viene a vindicar templos hechos con manos de Dios amén es verdad hacemos lo mejor para Dios amén es verdad que hacemos lo mejor para congregarnos para reunirnos pero ese no es templo de Dios amén el templo de Dios somos vosotros amén amén acaso no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu amén amén si alguno violare amén aleluya amén si alguno si alguno adultera si alguno forrica si alguno toma está violando el templo de Dios amén amén si señor amén si alguno habla mal amén si alguno condena está violando el templo amén pues si alguno violare el templo de Dios dice Dios destruirá al Estado amén no me destruya esto es más delicado que usted piensa amén quiere usted que Dios bendique su templo si señor amén 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 Dios no ayude amén Dios no dé fuerza amén amén por eso que Pablo dijo porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio amén para que no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado que la benitud amén de los gentiles amén 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 yo espero que Dios ayuda a todos a todos mi hermanos amén amén estos días estuve predicando en una iglesita donde adoraban mucho y y daban gloria a Dios y adoraban mucho la eternidad y hablé bastante en ese lugar una horita estuve hablando porque costaron hora y media y cuando llegó la hora me dijo hermano que ya el tiempo ya ha terminado entonces que lamento que ustedes aman más el cantar menos la palabra amén amén porque la palabra no va a cambiar amén 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 el cantar el hermano yo puedo cantar el hermano puede cantar el hermano puede cantar y fue que no tiene hijo ni convertido correcto pero cantamos como ángeles exactamente es la pura verdad señor algunos son estremecidos pero la palabra viene para meterse amén vete de mi corazón señor amén mis palabras que dijo son espíritu y vida donde está la vida es la palabra el canto hermano es todo para que nuestra carne se sosiegue amén el tocar instrumento es para que nuestro espíritu se sosiegue para que haya la palabra amén eso es señor amén amén ven ustedes cuando el profeta estaba enojado dijo traigan los tañadores para que me saquen este espíritu que se metió correcto amén así que ustedes tienen que saber que cuando están tocando aquí es porque viene hermandad gente muy margenia oh bendito dios señor que va a transmitir a través de estas cuerdas amén que vida amén porque cuando David empezó a tocar mi hermano al rey se leía el demonio sí señor amén 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 amén